Preparan programas para apoyar a las familias, esto por el asunto del precio tan alto de la tortilla. El mismo gobernador del estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, vio conocer que en una reunión que sostuvo con el secretario de Economía Federal, Bruno Ferrari, le planteó el implementar un programa con recursos, por supuesto federales, esto para apoyar a las familias queretanas ante la situación del alto precio de la tortilla. Este proyecto se anunciará en próximos días, así lo indicó el mismo mandatario estatal, José Calzada Rovirosa.